Escuchas la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Jesús nos mira con inmenso cariño y nos llena de todas las mejores bendiciones de su corazón, para que este día sea un día de vida, de amor, de alegría, de salvación. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que nos va a alimentar, nos va a cubrir de amor, porque todos lo necesitamos. Al oír la predicación de Pedro y demás apóstoles, los oyentes se conmovieron en el corazón y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, cambien su mente, su corazón, empiecen una nueva vida, sálvense de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, qué amor tan personal e inabarcable que nos demuestra Jesús a todos, a cada uno de nosotros, invitándonos, rogándonos, apremiándonos a entrar en su taller. Y allí ser restaurados y así sanar, sacar a flote el universo de cualidades que Papa Dios depositó súper generosamente en el corazón, en el seno personal de cada uno de nosotros. Cuando oímos que todos necesitamos convertirnos, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de ser y de vivir, solemos reaccionar negativamente, pensando que tenemos que sufrir, padecer, olvidándonos de lo principal, de lo más importante, que vamos a ser renovados. interiormente, que vamos a recuperar nuestra belleza original, tal como Papa Dios nos pensó y modeló cuando nos sacó de su corazón, engendrándonos como hijos muy queridos. Para comprender mejor lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos con su luz divina, vamos a fijarnos en una práctica que no pocas mujeres e incluso algunos varones, quienes para tener una silueta corporal más bella y atractiva, se inscriben en un taller o clínica estética, para tener esa belleza que realmente tanto desean y valoran. saben muy bien, saben muy bien que van a tener que someterse al bisturí, que van a sufrir los cambios y retoques en su cuerpo, pero están tan centradas, tan ilusionadas con la nueva silueta corporal, que van a tener en poco o nada esas molestias e incluso de los altos costes económicos que ellos conllevan. Esa práctica que tienen algunas mujeres y algunos hombres es la que quiere Jesús para usted, que está escuchando, para quien habla, para cada bautizado, esa belleza profunda, esa belleza que dura, esa belleza que llena el corazón humano. Si estas mujeres están tan ilusionadas y contentas de poder tener una silueta corporal más bella y radiante, sin importarles gran cosa las molestias y los inconvenientes que dicha operación les va a causar, asumiendo todo con amor y buena cara, pensando solo en el cuerpo, en la belleza que va a durarles unos años, ¿qué haremos nosotros y mucho más por nuestra belleza profunda personal que va a inundarnos de gozo, de satisfacción profunda en nuestro caminar hacia el cielo? Jesús nos ama con todo su amor, nos ama de verdad, buscando solo nuestro crecimiento personal y felicidad. Por eso nos pide, nos ruega una y otra vez, déjame renovarte, déjame embellecerte, permíteme que yo saque a flote tu hermosa e increíble personalidad. ¿Por qué Jesús tiene tanto empeño? En embellecernos, porque no quiere ni puede vernos deformes, torcidos, viviendo de apariencias, de mentiras. Él quiere que seamos esa imagen sencilla, bella, simpática, encantadora, que sea grata a los ojos de papá Dios y sea la felicidad de cuantos tengan la dicha y privilegio de vincularse con nosotros. Jesús, recordémoslo, sobre todo en estos 40 días, no quiere vernos caricaturas, quiere vernos que seamos reflejo cada día más nítido, más perfecto, más bello de Él allí donde vivimos y trabajamos. Lo peor que nos puede suceder es conformarnos con lo que somos, creernos que ya tenemos la belleza, que ya tenemos la santidad, que ya tenemos la honradez, ya tenemos la vida con mayúscula. Y eso sería un fracaso. Jesús nos dice, si puedes mejorar, quiere decir que tienes que proponerte vivir en mi taller, porque yo soy especialista en lograr la belleza integral, no solamente la del cuerpo, sino sobre todo y ante todo la profunda, la espiritual, la divina. Recordemos siempre, queremos saber cómo está nuestra salud, nuestra belleza personal. Tenemos un medio muy sencillo y seguro, eficaz y al alcance de todos. Si estamos queriendo mejorar, si estamos insatisfechos de nosotros mismos y nos cobijamos bajo la sombra amorosa del Espíritu Santo y decididos a que el Espíritu Santo nos haga crecer en amor, en fe, en belleza divina, en santidad, esta es muy buena señal. El demonio, nuestro más terrible enemigo, el más grande y odioso engañador, nos dice de muchas maneras, tú eres buena persona, eres y vives muy religiosamente. Tú no necesitas todavía mejorar, ya que si te propones cambiar, complicarás tu vida. Y como no robas, ni haces daño a nadie, vives tranquilo y no piensas mal, ni criticas a nadie, quédate tranquilo tal como estás. Este engaño, ¿cómo penetra tan fácilmente en muchas personas? Usted que está escuchando y quien habla, no podemos permitir que el demonio nos mantenga caricaturas, que nos mantenga en apariencias. Tenemos que decir, yo quiero mejorar, yo quiero que Jesús esté orgulloso de mí y todos en mi familia, en mi barrio, en mi lugar de trabajo, me admiren a mí y alaben a Papa Dios por causa mía. Los santos, hombres y mujeres igualitos que nosotros, sentían como sentimos nosotros, las tentaciones, los engaños del demonio, pero en lugar de hacerle caso a nuestro más terrible enemigo, miraban a Cristo crucificado, orando con toda humildad y fervor. Y salían vencedores decididos a lograr una belleza cada día más lograda y más hermosa a los ojos de Dios y de los hombres. Todos, absolutamente todos, hemos de gozarnos de que Jesús nos renueve interiormente, no se embellezca, que vaya arrancando las malas hierbas que hay dentro de cada uno de nosotros, pero sobre todo que saque a flote el universo de cualidades que Papa Dios depositó súper generosamente en lo más íntimo de nuestra personalidad. Si Jesús quiere y desea ardientemente sacar a flote el universo de cualidades que Papa Dios depositó súper generosamente dentro de cada uno de nosotros, no es estimulante el que también, cada bautizado, también nos animemos a aprovechar este tiempo especial de cuaresma para colaborar con Jesús, para que resucitemos a una nueva vida, a una hermosa existencia con Él. Buena señal de que no sabemos amar a nosotros mismos si queremos ser tal como Papa Dios nos pensó, decididos a dejarnos renovar interiormente y aparezca nuestra belleza interior, belleza divina, única e irrepetible, que somos cada uno de nosotros y quizá todavía no la conocemos. Nosotros somos felices, afortunados, privilegiados, somos, si movidos por el Espíritu Santo, nos aprovechamos en este tiempo de preparación para la Pascua de esa gracia especialísima de Jesús que nos coloca bajo la sombra divina del Espíritu Santo para que podamos ser cada día personas reflejo de Jesús, vidas hermosas, gozosas, seres vivientes, libres, felices y santos. Y así disminuye nuestro hombre viejo de Adán que se resiste a desaparecer. Cuando nosotros queremos ser de verdad nosotros mismos, estamos ya empezando a sacar a flote la belleza profunda, increíble, única e irrepetible que hay dentro de cada uno de nosotros. Nuestra mayor alegría ha de ser permanecer en el taller clínica de Jesús, dejándonos embellecer interiormente, gozándonos de que Él, como el artista por excelencia, nos asemeje cada día más y más con Él. Y así seamos personas de alta autoestima, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, personas que vivimos por amor y con alegría al estilo de Jesús. Todos habremos oído alguna vez esa historia de aquel hombre que cuando era joven estaba decidido a cambiar el mundo. Había mucha corrupción, había mucha vagabundería, muchos vicios. Y pasó su juventud y vio que eso era imposible. Entonces, él dijo, yo voy a cambiar a mi familia. Y se propuso con todos los argumentos y con todos los medios habidos y por haber, cambiar a su familia. Pero no logró nada. Dijo, bueno, vamos a ver si puedo cambiar a los que trabajan conmigo en la empresa. Y se propuso y puso todo el empeño. Y pasó el tiempo y se hizo anciano y dijo, ¡Ay, desgraciado de mí! Yo quise cambiar al mundo entero, quise cambiar a mi familia, quise cambiar a los compañeros de trabajo. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas energías me logré? Si todo ese esfuerzo lo hubiese dedicado a yo mejorar, a yo perfeccionar mi vida, hubiera sido una actividad más positiva y constructiva. Todos nosotros tenemos esa manía. Yo tengo que cambiar, no sé a quién, pero tengo que cambiar a mucha gente porque así no se puede vivir. No, no, no. Seamos sencillos, seamos realistas y digamos, si yo cambio, van a cambiar muchas personas. Pero si yo me escapo de mí mismo, creyendo que los malos son los demás, los que tienen que cambiar son los demás, pues estoy autoengañándome. Por eso a veces los sacerdotes en la iglesia, a veces los padres de familia, a veces los maestros, a veces los catequistas, estamos, pero como si de ostinados en que tenemos que cambiar a la gente. No, el único que nos cambia es el Espíritu Santo con nuestra pequeña buena voluntad. Y eso nos llena de alegría, que Jesús hace el 99% de todo lo bueno, grande, bello y santo. Y nosotros colaboramos con el 1%. Así, otro lo decía de una manera parecida. Papá Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. Pero Dios, con el poder de su amor y nosotros, con nuestra humildad, con nuestra pequeña buena voluntad, logramos ser de verdad nosotros mismos. Tener esa vivencia de que Jesús aumenta nuestra belleza divina, nuestra autoestima personal. Y logramos que otras personas se contagien, se animen, al ver que nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos porque queríamos cambiar a nosotros mismos. Y hasta que no nos pusimos en la clínica de salud estética espiritual de Jesús, no logramos nada. Pero el día que nos decidimos, pues, fue entonces cuando vimos el poder del amor de Dios en nuestra vida y cómo otras personas se animaban al ver nuestro ejemplo. Vamos a escuchar la canción de San José como preparación para esta pequeña enseñanza y enamorarnos cada día más de San José, que ha de ser cada día más el santo preferido de nuestra vida espiritual. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzados a San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno tu sopio de la luz. con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu sopio de la luz. oh, lleno del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tu viste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe en Dios y su promesa, tu viste fe glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el nombre de Dios. alcánzanos el nombre de escuchar y seguir la voz de Dios. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad, Natividad, Natividad. Con San José caminamos seguros porque él nos lleva de la mano con esa sencillez, con esa simpatía y sobre todo con su ejemplo, nos lleva a Jesús para que Jesús sea la vida de nuestra vida. Y hemos de empezar por afirmar con toda verdad que San José vivía tan enamorado de Papa Dios que todo su corazón, toda su persona estaban sumergidos en Dios, deseando conocerle cada día un poco mejor para amarle así más y más. Lo hemos dicho y lo hemos asegurado no pocas veces que San José es el santo más santo de todos. Y aunque nos sorprenda, podemos afirmar con toda verdad que nuestro santo de Nazaret no sabía ni imaginaba siquiera la santidad tan gigantesca, increíble e inabarcable que él poseía por puro don, por pura gracia divina. Por supuesto, y nadie lo puede poner en duda, San José siempre quiso ser santo, llevar una vida agradable ante Papa Dios, sirviéndole por amor con todo su corazón, decidido a cumplir siempre la voluntad de Dios. La mente, la voluntad, el corazón de San José tenían un solo y único objetivo, vivir en íntima comunión con Dios, escuchar su palabra para cumplirla con amor y con alegría. Papa Dios era su amor, su vida, su felicidad, su tesoro y su todo. Dejándose amar y guiar por Dios era lo que acaparaba su atención y llenaba de verdad todas las aspiraciones de su corazón. Este programa de vida era su mejor premio, por lo que día tras día buscaba y deseaba ardientemente una sola cosa, que Dios le poseyera para vivir amorosamente unido a él y todo lo demás era consecuencia de lo primero. San José tenía muy grabado en lo profundo de su corazón que lo importante, la prioridad de un buen servidor era Dios. Por eso no quería, no podía olvidar nunca la frase muchos piden a Dios todos los beneficios que necesitan, pero son muy pocos los que piden al Dios de los beneficios. El que valora y ama de verdad, así fue San José, su premio es el mismo amor. Cuando nuestro santo se decidía a reflexionar sobre Dios, sobre su amor, sobre su bondad e increíble generosidad, se quedaba tan impresionado, emocionado, que no sabía hacer otra cosa que adorar, alabar y dar gracias a Papa Dios, llorando de felicidad, olvidándose de sí mismo, conquistado y enamorado por Dios. Si alguien le hubiera preguntado a San José, cuál era la recompensa, el premio que esperaba por servir tan apasionadamente a Dios, nuestro santo se había quedado tan sorprendido que su respuesta sería Dios mismo, es mi única recompensa, no quiero ni espero nada más. si Dios me posee, yo estoy lleno, lo tengo todo, si me faltara Dios, aunque tuviera todos los tesoros del mundo, estaría pobre, estaría vacío, estaría engañado. Por supuesto que San José sabía muy claramente, lo había leído, meditado muchas veces en la palabra de Dios, el que me sirva y siga mis enseñanzas, le bendeciré, le llenaré de bendiciones, yo seré su Dios, él será mi predilecto. Estas y otras promesas de Dios, las conocía, las había escuchado desde muy niño en sus padres y también los días sábados cuando participaba en la sinagoga. Podemos decir que San José meditaba la palabra de Dios, poniendo alma, corazón y vida en Papa Dios, a ver cómo podía servirle más y mejor, cómo podía cumplir su voluntad. No, nos olvidemos que la vida de San José pues fue la vida igualita que la de nosotros. Fue un hombre pobre, humilde, trabajador, esposo, fue padre y él decía yo hago todo con amor y con alegría por agradar a Dios. Esa fue la tarea de cada día de San José. Y esa tendría que ser la vida de cada uno de nosotros. No soñemos que vamos a hacer cosas raras, especiales, espectaculares. No, tenemos que estar cada día más convencidos. Si yo hago mi tarea de cada día como esposo, como padre, como esposa, como madre, ya estoy agradando a Dios. Y esa es la llave para entrar al cielo. A veces hay personas que dicen si yo fuera soltera o soltero sería un gran santo y sería un gran apóstol y un hombre o una mujer pero que arrastraría multitudes. ¿Qué manera tan fantástica de autoengañarnos? No. Papá Dios no nos va a preguntar cuando nos presentemos ante él si hemos hecho milagros, si hemos predicado en la televisión, en la radio, si hemos hecho visitas por las casas para compartir nuestra fe. No. Nos va a decir a ver muéstrame a Jesús entre ollas o entre computadoras o entre cuadernos o entre facturas y nosotros diríamos pero señor yo pensaba que me ibas a pedir eh cuenta de los milagros que hice o no hice y papá Dios se reirá y dirá hijito o hijita por ahí no has acertado yo quiero que seas una mujer llena de fe y de amor como esposa como madre como esposo como padre como ciudadano y esto es tan sencillo que lo olvidamos a nosotros nos gusta lo espectacular lo que impresiona a la gente y ser famosos y gloriosos y papá Dios nos dice no San José fue un hombre sencillo humilde lleno de amor de fe de alegría y amó a su esposa con todo su corazón y sobre todo a Jesús que era el hijo de su corazón y sobre todo era su Dios así que hermanos no nos olvidemos nunca nuestra devoción a San José es vivir por amor y con alegría allí donde Dios nos ha sembrado allí es donde tenemos que florecer nada de soñar despiertos tenemos que decir soy persona casada pues voy a ser un esposo o una esposa que hace todo por amor y con alegría nada más no no tengamos otras ilusiones porque nos equivocaríamos y el demonio bailaría viendo que estamos desorientados y estamos buscando lo que no tenemos que buscar tenemos que centrarnos en Jesús y decir hoy viernes tengo que hacer esto y esto y esto lo voy a hacer por amor lo voy a hacer con alegría para agradar a Papa Dios porque lo va a hacer Jesús con mis manos con mi pequeña colaboración así que hermanos miremos a San José vivamos bajo su sombra paternal amorosa y solícita y no nos olvidemos de encomendarle nuestras necesidades personales matrimoniales laborales todo lo que necesitemos en el cuerpo y el alma hacérselo colocar en las manos de San José porque él quiere favorecernos ayudarnos y demostrarnos que él es el administrador del cielo y Papa Dios cuando acudimos a él nos dice acudan a San José y hagan lo que él les diga dichosos nosotros si cada día tenemos esa voluntad humilde sincera gozosa de parecernos a San José y de encomendarnos a él vamos a escuchar una canción en honor a la Virgen María a quien hemos de querer cada día más porque ella es la esposa amorosa de San José proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva porque ha mirado mi pequeñez las generaciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación en generación proclama mi alma proclama mi alma proclama mi alma proclama mi alma él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos los despide vacíos proclama mi alma proclama mi alma proclama mi alma proclama mi alma proclama el alma auxilia a Israel su siervor acordándose de su misericordial como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma www.radionatividad.com Estamos en el tiempo especial de gracia para caminar con Jesús hacia la Pascua de Resurrección Y la palabra de Dios junto con nuestra madre, la iglesia nos recalcan, nos recomiendan tres cosas Podríamos decir que son cuatro Primero, la palabra de Dios La oración La limosna El ayuno El Papa que tenemos actualmente El Papa Francisco Para Simplificar y hacernos Como un programa sencillo Al alcance de todos Nos ha recomendado 15 formas 15 ejercicios Que son De amor Que son de preocupación por los demás El Papa Quiso elegir este nombre de Francisco Porque le atraía la figura de San Francisco de Asís El hombre muy humano Muy detallista, muy exquisito En las cosas, vamos a decir, simples y sencillas de cada día Escuchemos porque nos va a impresionar Primero, una forma de ayunar Bien fácil Saludar siempre y en todo lugar Es una forma de ejercitar nuestro amor Dar las dos Dar las gracias Aunque no tengamos obligación de hacerlo El que es agradecido Es favorecido Y Mimado Bendecido Tres Recordar a las personas Cuanto las amamos No podemos esperar A estar en un velorio Para decir Que lindo eras Que Número tan grande de cualidades No, no Hay que decirlo todos los días Los hijos con sus padres Los padres con los hijos Los nietos con los abuelos Los abuelos con los nietos Todos tendremos que decir Te amo Te amo ¿Por qué? Así dice Jesús Con cada uno de nosotros Cuarto ejercicio Saludar con alegría Con simpatía Con simpatía A cuantas personas Tratemos a diario No nos presentemos Con cara de funeral Con cara de amargaos O de cascarrabias Eso es un pecado Eso es una falta Que hacemos a Jesús Que está disfrazado En cada ser humano Quinto ejercicio Escuchar con amor Sin prejuicios Esto parece Una cosa Simple y fácil Pero Es difícil Porque Nosotros No queremos Que nadie nos cuente Sus problemas Ya tenemos Los propios Para que Nos echen más Pero tenemos que decir Si Jesús Nos escucha Con tanta paciencia A cada uno De nosotros Que hacemos Nosotros De especial Cuando Por amor A él Escuchamos A las personas Los hijos Necesitan Ser escuchados Por sus papás Y Los papás Tienen que Tener esa Felicidad El que escucha Con amor Sabe Poner de relieve Su grandeza Personal Su categoría Sexto ejercicio Detenernos A ayudar Estar Estar atentos Buscando A quien Podemos Ayudar Porque nos Necesita A veces Hay Familiares Hay vecinos Que están Enfermos Y nadie Se acuerda De ellos Pues Una forma De ayunar Es Yo voy a salir De mi comodidad Y voy a Visitar Voy a rezar Voy a ver Como está Este familiar O este vecino O esta persona Que a lo mejor Está anciana Séptimo Ejercicio Celebrar Las cualidades Y los Éxitos De las Personas Un ejercicio De ayuno Muy Beneficioso Para Quien lo celebra Y para quien es Celebrado No podemos Perder esos Momentos Que son De alegría Que alguien Nos diga Mira te felicito Por Esto que has logrado Tienes Un Una nueva casa O tienes Un viaje O tienes un nuevo hijo No sé Tantos Motivos Que tenemos Para felicitar Octavo Levantar Levantar El ánimo A los que están Decaídos O tristes No es Raro No es Infrecuente Que nos Encontremos En la familia En el trabajo En la calle En la vecindad Personas que están Derrumbadas Porque no tienen Trabajo Porque están Enfermos Porque Acaba de Fallecer Un familiar No cuesta Nada Una palmadita Una sonrisa Un Un pequeño Acercamiento Personal Esto Es una forma De ayunar Noveno Compartir Aquello Que no Necesitamos Fíjese A veces En nuestras casas Hay Corotos Hay ropa Hay calzado Hay Útiles Que están Ahí Perdidos Y Que no sirven A nadie En las parroquias Pues hay A veces Un bazar Para Recibir Ropa Limpia Calzado Que está En buen Uso Juguetes Cuadros Cosas Que ya no Valoramos Vamos a Compartirlas La décima Manera De ayunar Ayudar Para que Alguien Pueda Descansar Fíjense El esposo Por poner Un ejemplo Pues le dice A la esposa Mira Tal día Usted va a tener El día Libre Para que visites A tu mamá A tu suegra O a tu amiga Yo Cocinaré El hijo mayor Le puede decir a la mamá Mamá Vete tranquila A visitar Al médico O a tu Hermana Yo Yo te voy a estar Atendiendo La cocina O recoger El agua O atender Al niño Pequeño Que ejercicio Más Provechoso El Ayudar Para que otras Personas Puedan descansar Un décimo ejercicio Corregir Con amor A este mi esposo A este mi esposo A este mi hijo A esta mamá A este nieto Con amor Voy a hacerlo Yo también Tener Esa Decisión No callar Por miedo Cuando Se acerca Alguien Y con amor Nos Advierte De un peligro O de una cosa Que no estamos Actuando bien Nos está Demostrando amor Pero Si alguien Viene Con Agresividad Viene con Prepotencia Y nos Trata de corregir Pues nosotros Nos sentimos Heridos Porque eso No es corregir Eso es Demostrar Que yo estoy Herido por dentro Y por eso Yo Causo Heridas Por fuera El Duodécimo Ejercicio Ser Detallista Con las Personas No sé Quien nos Mete en la Cabeza Que El amor Consiste En hacer Cosas Grandes Espectaculares Llamativas No El amor Está hecho De detalles De gestos Que Pueden parecer Insignificantes Pero Que Son Una riqueza Increíble Tenemos Que Especializarnos En detalles Décima Décima Tercera Mantener La limpieza Personal De la casa De la habitación Del carro Tratar A veces A veces A veces no Podremos Hacerlo Todos los Días Pero Si Que el Que entre A nuestra Casa La encuentre Sencilla Ordenada Bonita No será Un palacio Pero Tiene que ser Una casa Una pequeña Iglesia Doméstica Décima Cuarta Actividad Brindar Nuestra Ayuda Personal Para Que se puedan Superar Obstáculos Fíjense Fíjense A veces En nuestra Nuestro barrio Hay Pues Uno que tiene Problemas Sea de la luz Del agua De alimentación De Cosas que se rompen Acudir A ver Que podemos hacer A lo mejor No podemos hacer Nada Efectivo Pero podemos Acompañar O Podemos buscar A alguien Que Ayude En esa Situación O en ese Percance Y Décima Quinta Llamar Por teléfono A nuestros Padres A nuestro Esposo A nuestra Esposa A veces Salimos De casa Y No Avisamos A nadie Nadie sabe Donde estamos No cuesta Nada Mira mi amor No hay Movilidad Movilidad Se ha acabado La gasolina Tengo Una situación De apuro Quiero que lo sepas Tranquilízate Que yo llegaré Y los hijos No olvidarnos No olvidarnos Que los papás Viven por Para Con Y desde Sus hijos A mi me decía Una señora Que Sus hijos Tenían teléfono Gratis Tenían Internet Y no se Acordaban De su mamá Ni siquiera El día De la mamá El día De la madre Que decimos En nuestro lenguaje Coloquial No Esa mamá Se sentía Dolorida Como diciendo Soy mamá Y tengo hijos Pero los hijos No tienen mamá Que tristeza Tenemos Que tener Esa Voluntad El amor Hay que demostrarlo Obras son amores Y no buenas razones No decir Bueno mi mamá Sabe Que yo me quedo De noche En la casa De mi amiga No, no, no Eso No Puede suceder Hay que decir Mamá Te doy una llamada Me permite quedarme Porque Se ha hecho Muy de noche Está lloviendo Aquí me reciben Con mucho cariño Y mi amiga Me brinda Una camita Tener Esa delicadeza El esposo A veces Se entretiene Con los amigos Darle una llamada A la esposa Mi amor Mira Mis amigos Me han Insistido Tanto Que Juegue Al dominó Con ellos Que No he podido Decirles Que no Tenme un poquito Paciente Aunque llegue Un poco tarde Todos estos detalles Son Detalles De amor Y esto Es lo que Llena El corazón Humano Nada de decir No mi mamá Mi esposa Saben Que no se anguste Porque no me han secuestrado No Así no se puede ir Por la vida Porque Los hijos Que actúan Con sus padres De una forma Pues muy incorrecta Muy Poco amorosa Cuando sean padres O madres De familia Les van a hacer Lo mismo Sus hijos Y se van a subir Por las paredes Y van a dar gritos Y van a Hacer un escándalo Y sus hijos Les recordarán Mira papá O mira mamá Eso hacía usted Con mi abuelito O con mi abuelita Y manos que no dais Manos que esperáis San Agustín Decía Que el primer Y mejor ayuno Es No cometer Ningún pecado Esto Lo puede hacer Un anciano Un muchacho Un casado Un soltero Un santo Y uno que no es tan santo Y luego Privarnos De aquellas cosas Que son Pues Secundarias Aquello que nos gusta Nos gusta Los dulces Nos gusta El café Nos gusta La televisión Privarnos Para Ayudar A otras personas A veces los hijos Se meten en su Computadora La mamá está Trabaja que trabaja Quiere Tener una mano De ayuda Y no hay quien Se la den Porque Los hijos Creen Que su tiempo Es sagrado Y nadie Lo puede Tocar Tenemos Que decir Compartir Es Vivir El amor Cuando uno Pues Dice Yo tengo Gusto por el café Tomo tres cafés Al día Pues voy a tomar Solamente dos O uno Y esa pequeña cantidad La voy a guardar Para Obras Sociales Tenemos Una Tarea Hermosa Tenemos Un Corazón Que Cuando amamos Se ensancha Y cuando Nos Atrincheramos O nos Encuevamos En nuestro egoísmo Se reduce Y nos Causa Tristeza Nos causa Desánimo Nos causa Desaliento Y Nos lamentamos Y solemos decir Nadie se acuerda De mi Nadie Me da un cariñito Nadie Me escucha Es que El que menos da Es el que más Se suele quejar Nosotros En este tiempo De cuaresma En estos cuarenta días Hemos De vivir Hacia adentro Voy a tener Un tiempo Para Mi Crecimiento Tener un rato A solas Con Jesús A leer La palabra A Reflexionar Sobre Los valores Que mueven Mi vida Si estoy Haciendo Lo correcto Si estoy Aprovechando La vida Que se pasa Con una Prisa Increíble Porque a lo mejor Estamos Haciendo mil Cosas Y nos Olvidamos De la Principal Que es Dar amor Dar Tiempo Dar Un poco De 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 alegría Aquellos Que están Viviendo Con nosotros No Por el hecho De hacer Mil de cosas Cada día Ya estamos Santificados No, no, no Tenemos que tener Prioridad Y tenemos que decir Primero es mi esposo O mi esposa Mis hijos Después Uno por uno Hasta donde pueda Y tengo Tengo 20 cosas Que hacer Pues voy a Buscar la prioridad Cuáles son Las principales Esta, esta, esta y esta Son seis Pues las otras Se quedarán Para otra ocasión Que nos vean Los hijos Los padres Nos vean Los familiares Con alegría Con amabilidad Que no digan Tengo unos hijos Tengo unos cascarrabias Tengo una mamá Que todo protesta Que es quejosa No Tenemos que decir Lo que hace Jesús Con cada uno De nosotros Eso mismo Con la ayuda Del Espíritu Santo Vamos A hacerlo Con cuantos más Podamos El tiempo El reloj Nos recuerda Que tenemos Que despedirnos A todos Muchísimas gracias Por su amable atención Así como El que habla Reza por ustedes Que ustedes también Recen por mí Porque los sacerdotes Rezamos todos los días Por el pueblo de Dios Por la gente Que conocemos Y por la gente Que todavía No la conocemos Pues Como decía San Agustín Si yo rezo Continuamente Por ustedes Y ustedes no rezaran por mí Que Injusticia tan grande A todos Un feliz día Y que Jesús Este lleno De gozo Viendo Que nosotros Nos aprovechamos Cada día más De su amor Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana En nombre Del Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Salimos de la noche Y estrenamos La aurora Saludamos Saludamos El gozo De la luz Que nos llega Resucitada Y resucitadora Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Tu mano Tu mano Acerca al fuego A la sombría Tierra Y el rostro De las cosas Se alegra En tu presencia Si la veas El alba Igual que una palabra Tú pronuncias El mar Como sentencia Alegre Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Regresa Desde el sueño El hombre A su memoria Acude a su trabajo Madruga Sus dolores Le confías La tierra Y a la tarde La encuentras Rica de pan Y amarga De sudores Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana